y en este barrio su merced le quiero contar que hay algo que es muy especial los buñuelos las almohámanes y algo que todo el mundo conoce como lo imposible algo imposible que venden acá la verdad no sé qué es pero voy a conocerlo no pero bienvenido a él y frutts como ha estado y eso me dice cómo se llama césar augusto lópez césar augusto yo me llamo próspero guerrero sí señor mucho gusto pero qué bueno tenerlo por acá si es que me contaron en este barrio muy bonito muy especial cerca del aeropuerto no simba estamos bastante cerquita al aeropuerto somos una acción de comida saludable acá así siempre bienvenidos para usted un próspero para que comenzar es muy nuevo algo de los almohábanas pan de bonos tenemos tortillas hay una torta que es bastante bastante famosa es la torta imposible 8 con plan eso lo que venía a averiguar cómo así que una torta imposible e imposible imposible de llamar imposible porque viene en base de un caramelo un plan y un esponjado de chocolate entonces cuando ingresa al horno lo que hacen pasan los los sólidos por en medio de los líquidos y se trasladan por eso tienen la nombre imposible pero ya con tapabocas y todo son los hornos son centros de cocción inteligente estos equipos hacen que las comidas tanto las proteínas en estos equipos hacemos todos hacemos la pastelería hacemos los panes también las proteínas para los sándwiches porque tenemos una línea de sándwiches y la tecnología donde viene esto viene de alemania si son equipos que tienen 10 años de garantía son unos equipos especiales para que los términos de cada cocción ni si se resequen y que en un medio si no tienen el punto exacto y ustedes porque llegan a cabo tengo que es como este sitio esto hoy llevarlo este lugar a decir verdad por la zona de influencia del aeropuerto tal fue vimos el crecimiento que es una zona industrial y vimos con mi señora una gran oportunidad de tener un negocio que nos diera el crecimiento que gracias a dios hasta ahora hemos hemos tenido este en familia el negocio sí 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 hola y yo que también hace el café no está de modo de hacer café no delicioso el mejor café del mundo yo quiero probar si usted me lo permite un café y eso que es imposible sigamos entonces bueno pero el mejor café de colombia el mejor de cundinamaca me decía para aquí como está sentado en este negocio el de colombia eso deja para acá este es el famosísimo este es el famosísimo la torta imposible la torta imposible su merece para usted que es este barrio para para mejor y para mí fue una ha sido una gran oportunidad una gran oportunidad de crecer de tener un negocio que nos dé estabilidad que nos dé una mejor calidad de vida gracias a nuestros clientes que les estoy inmensamente agradecidos en ese día a día se puso sentimental imposible de no decirle está delicioso lo felicito mil gracias increíble